Y hoy estoy obligado a decir la verdad de un montaje que le tienen al coronel Viloria Soto, que es el jefe de Ramo Verde. Una campaña pero despiada que no les importa familia, ni hijo, ni nada. Es la mentira de quienes no entienden que cometieron un delito muy grave de mandar a asesinar 43 personas y quieren que estén en una cárcel, este, ¿cómo se llaman estas cárceles, cárceles de noche con otros hoteles de cinco estrellas? De cinco estrellas. Y no asumen su responsabilidad. Y encima tienen una nueva ley de amnistía para que la ley de amnistía le dé amnistía a los que ya fueron amnistiados hace casi 10 años. ¿Cuántos muertos tiene que haber la próxima vez para que se den cuenta que es un asesino el tipo? Que lo que tiene es una ambición desmedida.